El barrio sin underlay, money in my mind, boy Solo single change, mami estoy ready to die Vais de que me conocéis pero no me sonáis Estoy dando que hablar, no ando que pensar El barrio sin underlay, money in my mind Voy chulo sin change, mami estoy ready to die Vais de que me conocéis pero no me sonáis Estoy dando que hablar, no ando que pensar Con 12 años ya tenía claro que iba a ser rico Sin parar, vas despacito, puta no te necesito Fallo bien, aún así parto, mejor el micro Si alimentaselo coño no estaría tan delgadito Vos mi trigo y vuelvo a beber, puta restar Díselo a tu Yuma que yo no puedo parar Ahora somos rookies, pero en breve suele estar Tu pieba te ha sido fiel porque no he querido contestar Fardan, hablan de más, ladran, no morderán Llamas, en todas mis canciones que hace cardan brother como Notre Dame Fardan, hablan de más, ladran, no morderán Llamas, en todas mis canciones que hace cardan brother como Notre Dame Ey, tú estás rodeado de fakes, lo mío es oro de ley Warriors como Golden Stage, morri yo más desde child El último ha sido el wave, quién sabe si en breve Mike En los controles el CD El barrio sin underlay, money in my mind Voy chulo sin underlay, mami estoy ready to die Vais de que me conocéis pero no me sonáis Estoy dando que hablar, dando que pensar El barrio sin underlay, money in my mind Voy chulo sin underlay, mami estoy ready to die Vais de que me conocéis pero no me sonáis Estoy dando que hablar, dando que pensar Estoy dando que hablar, dando que pensar LPM, para arriba No, 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 no